Este 3 de mayo es la celebración de la Santa Cruz y Día del Albañil, estos incansables trabajadores de la construcción que sin importar la intensidad de los rayos del sol, laboran para aportar a la economía familiar. Este día se acostumbra que los albañiles coloquen una cruz bendecida, hecha con flores o algún otro material, en lo alto de la obra de construcción en la que estén trabajando, así lo relató Víctor Reyes, maestro de construcción. Ahora sí que cada obrero pone su cruz y yo creo que allí en todo obrero tiene que, o sea, sea donde quiera, siempre tienen que tener esa tradición de la cruz, como suponemos esos días que vienen, pues allí va a ser eso, se va a hacer eso, y en primera, en primera porque ellos ya son maestros, ya son maestros que ya saben, ya saben la costumbre, y todo, todo, donde quieran que sean maestros grandes, allí siempre ponen su cruz. ¿Con qué se elabora la cruz? ¿Con qué se elabora? Con unas flores, hay una flor que siempre se da cada año, o sea, es la flor que se le da para el Día de los Albañiles, se hace un rosario, se hace un rosario grande y ya se le ponen la cruz allí, o otra de dos, a veces lo hacen con papel china, siempre esa es la tradición que se da aquí, siempre aquí en Oaxaca. Por su parte, Víctor Canseco señaló que el trabajo que realizan conlleva no tener un horario fijo de comidas y salidas, además de tampoco ser específico el tiempo en el que terminarán la realización de una obra, por los contratiempos que se pueden presentar y los cuales ellos deben aprender a sobrellevar. Refirió que el pago que se les ofrece tampoco es fijo, va dependiendo de la generosidad de los patrones, así como del tamaño de la obra. Sin embargo, los albañiles, como comúnmente se les llama, contribuyen con su esfuerzo físico a la realización de edificios que albergan familias, empresas y cientos de historias. Diferentes precios, ¿no? Por ejemplo, el tipo de patrón que te encuentras, a veces te, ahora sí que como decimos mucho, te aliviana con otro billetito más, o también a veces agarras chamba por tu cuenta, es donde ya ganas más, pues, en particular se puede decir. Más o menos. Porque una constructora, por ejemplo, lo que te puede pagar ahorita es dos mil pesos, dos doscientos, mil ochocientos, ahí hay de precios, pues, también depende de cómo sepas trabajar, pues. Se hace un cálculo, ¿no? Se hace un cálculo, vamos a poner unos tres, cuatro, cinco meses, pero a veces a través de los detalles y toda la cosa, pues, nos atrasamos un poquito o también podemos adelantarnos, pues. Con imágenes de Azarel Guevara, informa para MBM Televisión, Cecilia Bautista. MBM Televisión, Cecilia Bautista. MBM Televisión, Cecilia Bautista.